Hemos recorrido un camino asombroso desde las cartas a las siete iglesias hasta los juicios y las trompetas. Ahora, llegamos al clímax de esta revelación. La gran batalla entre el bien y el mal, el destino final de Satanás y la gloriosa revelación de la Nueva Jerusalén. Esta última parte nos llevará al corazón mismo de la profecía, mostrándonos el desenlace de la historia de la humanidad y el triunfo definitivo de Dios. Lo que estás a punto de escuchar es la culminación del plan divino, una visión que trae advertencia y esperanza para todos los creyentes. La visión de Juan se vuelve más intensa cuando nos presenta a las dos bestias. La primera bestia surge del mar, un símbolo poderoso en la Biblia que a menudo representa caos y maldad. Esta bestia tiene diez cuernos y siete cabezas, y sobre sus cuernos lleva diez diademas con nombres blasfemos. Aquí, cada detalle tiene un significado profundo. Los cuernos representan poder y autoridad, mientras que las cabezas simbolizan reinos o gobernantes que se oponen a Dios. Esta bestia es una coalición de poderes políticos y espirituales que se levantan contra Dios y su pueblo. Recibe su poder y autoridad directamente del dragón, que es Satanás. Este es un recordatorio de que las fuerzas del mal operan a través de sistemas y gobiernos que se oponen al reino de Dios. La primera bestia parece invencible. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos por un tiempo. Los que habitan en la tierra la adoran, fascinados por su poder. Pero Juan nos deja claro que este poder es temporal. Aunque la bestia parece estar en control, su destino final está en manos de Dios. Este pasaje nos desafía a ver más allá de las apariencias y a no dejarnos engañar por los poderes terrenales que se alzan en contra de Dios. La verdadera autoridad y el juicio final pertenecen al cordero. Luego aparece la segunda bestia que surge de la tierra. Esta bestia tiene dos cuernos como un cordero, pero habla como un dragón. Esta es una advertencia sobre el engaño espiritual. La segunda bestia parece inocente y benigna, como un cordero, pero su verdadero carácter se revela en su voz, que es la voz del dragón. Representa la falsa religión y el falso profeta que manipula a las masas para adorar a la primera bestia. Realiza grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo, engañando a los habitantes de la tierra. Aquí vemos una falsa espiritualidad que imita las señales divinas para desviar a las personas del verdadero Dios. La segunda bestia insta a los habitantes de la tierra a crear una imagen de la primera bestia y adorarla. A todos se les exige recibir una marca en su mano derecha o en su frente, sin la cual nadie puede comprar ni vender. Este es el famoso número de la bestia, 666. A lo largo de la historia, ha habido muchas interpretaciones sobre lo que este número significa. Pero más allá de las especulaciones, lo que este número representa es una elección espiritual. Simboliza la imperfección humana en su máxima expresión, la rebelión contra Dios, y la lealtad a un sistema que se opone al reino de Dios. En nuestra vida actual, esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y lealtades. Nos dejamos marcar por los valores y sistemas de este mundo, o nos mantenemos fieles al Cordero, incluso cuando eso significa ir en contra de la corriente. En medio de esta visión sombría, tres ángeles aparecen en el cielo, proclamando mensajes cruciales. El primer ángel lleva el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un llamado a toda la humanidad. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aún en medio del juicio, Dios ofrece una oportunidad para el arrepentimiento. Este mensaje es una llamada urgente para que la humanidad se vuelva a Dios antes de que sea demasiado tarde. Muestra la gracia de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. El segundo ángel sigue y proclama, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Babilonia en la Biblia simboliza el sistema corrupto del mundo, lleno de inmoralidad, idolatría y rebelión contra Dios. Su caída representa el colapso de todo lo que se erige en contra de Dios. No importa cuán poderoso y estable pueda parecer el sistema del mundo, su fin está decretado. Este anuncio nos recuerda que los sistemas de este mundo, por muy fuertes que parezcan, son temporales y están destinados a caer. No podemos depositar nuestra confianza en las estructuras humanas, sino en Dios, quien es eterno y fiel. El tercer ángel trae una advertencia aún más seria. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esta es una de las advertencias más severas de toda la Escritura. nos muestra la gravedad de rechazar a Dios y de seguir el camino de la rebelión. No es simplemente una cuestión de estilos de vida o preferencias, es una elección con consecuencias eternas. Nos enfrenta con la realidad de que cada decisión tiene un peso espiritual y que las consecuencias de nuestras elecciones son más profundas de lo que podemos imaginar. A través de este mensaje, vemos tanto la justicia como la misericordia de Dios. Él no desea que nadie se pierda, pero también es justo y santo. No puede pasar por alto el mal. A medida que avanzamos, llegamos a la escena culminante, la gran batalla entre el bien y el mal. Juan ve el cielo abierto y aparece un caballo blanco. El que lo monta se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llamas de fuego y en su cabeza hay muchas diademas. Su nombre es la palabra de Dios. Esta es una imagen majestuosa y aterradora de Jesús, no ya como el cordero sacrificado, sino como el rey guerrero, el juez soberano que viene a establecer justicia, viene acompañado de los ejércitos celestiales, también montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esta es la imagen del Cristo victorioso, que trae consigo el juicio y la redención. La espada que sale de su boca representa la palabra de Dios, que es poderosa y eficaz para juzgar y vencer. No es una batalla convencional, es una confrontación espiritual donde la autoridad y el poder de Cristo son absolutos. Las fuerzas del mal, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen para hacer guerra contra Cristo y su ejército. Pero la victoria de Cristo es rápida y definitiva. La bestia y el falso profeta son capturados y arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Satanás, el gran engañador, es apresado y encadenado por mil años. Esta escena nos muestra que el mal no tiene la última palabra. Aunque parece que el mal tiene poder y control, su fin está asegurado por la victoria de Cristo. Con la derrota de la bestia y el falso profeta, se establece el reino milenario de Cristo. Este periodo es un tiempo de paz y justicia en la tierra. Un tiempo en el que la creación experimenta la paz que sólo Cristo puede traer. Sin embargo, al final de los mil años, Satanás es liberado por un breve tiempo. Esta liberación muestra la persistencia del mal y la necesidad de la redención completa. Satanás engaña a las naciones una vez más, reuniéndolas para una última rebelión contra Dios. Este es un recordatorio solemne de la naturaleza persistente del pecado y la resistencia del corazón humano al gobierno de Dios. Sin embargo, esta rebelión es rápidamente sofocada. Fuego desciende del cielo y consume a los enemigos. Y Satanás es lanzado definitivamente al lago de fuego, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Este es el juicio final de Satanás, la derrota completa del mal. No hay lugar para dudas. Dios es victorioso y el mal es derrotado de una vez por todas. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta importante en forma de trivia. Según el Apocalipsis, ¿cuántos años estará atado Satanás antes de su liberación final? A. 100 años B. 1000 años C. 500 años D. 7 años Escribe tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber cuántos de ustedes están siguiendo de cerca estos detalles. Después de esta última confrontación, Juan ve el juicio del gran trono blanco. Todos los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante Dios y los libros son abiertos. Otro libro es abierto, el libro de la vida. Aquí, cada persona es juzgada según sus obras. Este juicio es la manifestación final de la justicia de Dios. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Esto nos muestra la realidad del juicio eterno y la importancia de la salvación en Cristo. Es un momento de verdad donde las acciones, decisiones y lealtades de cada persona son expuestas a la luz de la justicia divina. Con el juicio final concluido, Juan ve una visión gloriosa, un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Esto marca el comienzo de una nueva creación, una realidad donde la corrupción, el pecado y la muerte han sido eliminados. Esta es la restauración final y completa de la creación de Dios. Y luego Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios. Está adornada como una novia para su esposo. Esta ciudad es la morada eterna de Dios con su pueblo, el lugar donde la humanidad redimida vivirá en comunión perfecta con su Creador. Dios mismo estará con ellos y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte ni llanto ni dolor porque las cosas anteriores han pasado. Esta es una promesa que llena de esperanza nuestros corazones. El mal y el sufrimiento no son el fin. Dios tiene preparado un lugar donde todo lo que nos ha lastimado será sanado y donde viviremos en perfecta paz. La ciudad brilla con la gloria de Dios y su luz es como una piedra preciosa. Tiene una gran muralla con doce puertas y sobre ellas están los nombres de las doce tribus de Israel. La muralla de la ciudad tiene doce cimientos y en ellos están los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Esta ciudad es un lugar de asombrosa belleza y seguridad. Un hogar eterno para todos los que han puesto su fe en Jesús. Dentro de la ciudad Juan ve un río de agua de vida claro como el cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad a cada lado del río está el árbol de la vida que da doce frutos cada uno en su mes y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Este es un retorno al Edén pero de una forma aún más gloriosa. Es un recordatorio de que el propósito original de Dios para la humanidad no ha sido olvidado ni abandonado. Dios ha redimido y restaurado su creación y nos ofrece la vida eterna en su presencia. Esta visión del apocalipsis nos lleva a considerar nuestras propias vidas. La pregunta no es sólo cómo terminará la historia sino cómo vivimos ahora en la luz de ese final. El apocalipsis nos muestra que la historia humana está llena de desafíos conflictos y decisiones. Nos muestra que hay una batalla espiritual en la que estamos inmersos pero también nos asegura que en Cristo la victoria está asegurada. Vivir con esta esperanza y certeza nos da la fortaleza para enfrentar cualquier prueba y nos motiva a vivir con propósito integridad y amor. Hemos llegado al final de este viaje por el apocalipsis pero realmente es el comienzo de una eternidad gloriosa con Dios. La historia de la humanidad no termina en caos o destrucción sino en restauración victoria y comunión eterna con nuestro Creador. La Nueva Jerusalén nos espera un lugar donde no habrá más dolor ni sufrimiento sólo la luz gloriosa de Dios. Ahora te pregunto ¿Estás preparado para ese día? ¿Estás listo para vivir en la presencia del Rey de Reyes por la eternidad? El apocalipsis no es sólo un libro de advertencias sino también de esperanza es la promesa de que en Cristo lo mejor está por venir. Que estas palabras te llenen de esperanza te desafíen a vivir con valentía y te impulsen a esperar con ansias el glorioso retorno de nuestro Señor Jesús Maranata. ¡Gracias! ¡Gracias!